Políticos, don Roberto Centeno, esto va más allá, o sea, va más allá porque siempre hablábamos, Sánchez está pasando unas líneas, pero yo creo que las líneas que tiene programadas pasar nos van a dejar a todos helados, o sea, ya han pasado muchas, pero estas van a ser peores. Bueno, primero respecto a lo que dice este felón miserable canalla, la primera pregunta es, vamos a ver, hijo de Satanás, ¿cuánto te ha pagado el gobierno de España por decir esa colección de canalladas? Es que tú aplicarías, porque claro, la pregunta es inmediata, ¿ese documento va a ser de aplicación a todos los países europeos o solo a España? Es decir, ¿le van a decir ustedes a Alemania o a Francia o a Italia que una región de ese país puede declarar la independencia unilateralmente? Porque si hace eso, evidentemente se lo van a comer con patatas. Yo no sé muy bien el valor que esto pueda tener, excepto el que le quiera dar, lógicamente, el señor Sánchez, que habrá pagado por ella, pero este tío es un canalla, un miserable y un traidor, vamos, que lo hace por dinero, naturalmente. ¿De cuándo acá un Estado soberano no tiene derecho a defender la integridad territorial? ¿De cuándo acá, pedazo de canalla? Díselo a los alemanes, díselo a los polacos, díselo a los franceses, a ver qué te van a decir. Yo, lo primero, por tanto, es, ¿este documento, la pregunta, este documento va a ser extensivo a todos los países de la Unión Europea o solo a este desgraciado país? La verdad es que, señoras y señores, el presidente Sánchez es el presidente de los enemigos de España sostenido por terroristas y traidores, que tiene cuatro rasgos esenciales. Primero, una felonía sin límites, como estamos viendo. Una vileza moral también sin límites. El atropello de los derechos y las propiedades de las demás y el desprecio sistemático de la Constitución y la ley. Esto es este sátrapa que se ha hecho con el poder. Todas las leyes y todas estas cuestiones han sido sustituidas por su despótica voluntad, que es la única ley que este miserable admite. Pero aquí sí digo una cosa. Mañana se van los manifestantes, que espero que haya más de un millón en Colón, lo que deberían hacer, y así se lo he dicho a Rosa Díez y alguna otra persona de Vox, lo que tenían que hacer desde ahí, ir a Moncloa y cercarla a Moncloa, porque eso sí que tendría repercusión internacional y repercusión mediática. Sobre todo cuando, al día siguiente, se va a ver esta reunión de la OTAN, y aunque luego hablaré de ella específicamente, donde Biden se va a limitar a darle la mano como al resto de los jefes de Estado de los países miembros de la OTAN, pero donde el señor Sánchez debería ponerle las peras al cuarto a Biden y al resto de los miembros de la OTAN. Música Música